3, 2, 1, ya, 110, izquierda 3 más, 110, derecha 5 menos, corta, de izquierda 4, de derecha 5, por izquierda 6 más, corta, izquierda 6, 40, 100, izquierda 6, 80, derecha 4 menos, reduce, izquierda 5, y derecha 6, atención, izquierda 6, 60, para derecha 4, larga, reduce, para izquierda 5 más, larga, derecha 6 más, 40, derecha 6, 40, 200, izquierda 6, larga, de izquierda 4, 250, izquierda 6, 90, derecha 3 más, larga, de izquierda, reduce, e izquierda 6, 110, izquierda 6, 90, izquierda 6, larga, de abres, de izquierda 4, 40, 90, derecha 6 más, 150, 150, izquierda 5, 30, 60, derecha 6, izquierda 6, interesa 5, corta, por izquierda 4, 200, derecha 6, 200, 200, derecha 5, derecha 5, izquierda 6, corta, por derecha 6, izquierda 6, izquierda 4, 50, reduce, 200, derecha 4, reduce, 200, 90, derecha 6, impressive, 200, 절대, participa, por derecha 5, corta, 250, 40, cura, kosong, nghoo, 100, derecha 5, ahorita 5, corta, 60, 250, detrimental,liner, defensiva 4, 0,000, terminado, Trescientos, quinta cinco Trescientos Derecha seis más Atención, e izquierda seis, derecha tres Izquierda cinco, cuarenta Derecha cinco, cuarenta Para izquierda seis, muy, muy larga, se abre este tierra cuatro Derecha seis, corta Para izquierda seis Trescientos, derecha cinco, muy larga, se cierra tres Izquierda seis, muy larga, se abre este tierra cuatro Cuarenta Izquierda cinco, larga Noventa Izquierda cinco Derecha cinco, muy larga, se cierra Cuarenta Izquierda cuatro, cuarenta Y derecha seis más Derecha seis, cuarenta Izquierda cinco, cuarenta Setenta Derecha seis Ciento cincuenta Derecha cinco Meta Derecha seis Derecha Trescientos Derecha 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 Gracias por ver el video.